No me olvido de eso Después si le estas pegando a alguno, yo me confundí anterior y no se de que pegar Después vi que le estabas dando a uno, que le quedan un cuarto y fue el que me terminaron de matar Que lo mate y me terminaron de matar Si, no he llegado ni siquiera a curarte No, igual no pasa, yo me curo Un shader y mago, bueno Dale al mago boludo Acá hay pícaro boludo, van a romper las bolas, me van a volver locos todos Ya de entrada me la mandaron a guardar boludo No me temamos ¡Suscríbete! ¡Oh More! Aguenta y es un professional Mantengo am... No se sabe de combate, está. Vente para acá, vente para acá antes de que esté bien, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!